Para hablar sin timidez y con firmeza Dirigido a líderes comunitarios, conferenciantes, abogados, directores de mercadeo, vendedores, DJs, animadores y participantes en programas de radio y televisión Para quienes desean mejorar su conversación, quienes hablan mejor, progresan más Yo les recomiendo las clases del maestro Carlos Quintero a cualquier persona que esté pensando en mejorar su comunicación Amigo, acompáñennos a este curso que es la clave del éxito Hoy soy comunicador social gracias al curso de expresión verbal positiva Quiero invitarles al curso de expresión verbal positiva Todos los seres humanos hablamos bien, pero hay una forma de hacerlo mejor